Saludos a esta buena congregación aquí esta noche, a la hermana Webster y el hermano Green, y a toda la congregación, los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí venir a la casa del Señor y esta noche estar de nuevo en una de sus iglesias cuadrangulares. Recuerdo hace años cuando vine por primera vez a Los Ángeles. Había oído de la hermana McPherson, pero ya había subido por las escalinatas doradas antes de yo encaminarme. Y cuando fui a Los Ángeles por primera vez, fui a Forest Lawn. Escuché que ella estaba enterrada allá, y fui y me paré junto a su tumba. Incliné mi rostro y di gracias a Dios por una vida noble. Desde entonces, he visto el letrero cuadrangular en casi toda nación a la que he ido como misionero. He tenido el privilegio de estar en el templo, esperando en su sala de espera. Antes de subir al púlpito, ella tenía un cuarto allí, y me he sentado allí muchas noches. Al predicar en el templo y pensar en las horas que ella debió haber meditado antes de pasar al púlpito, a lo sagrado de abrir la palabra de Dios. Estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que quieren mantener vivo ese mensaje. Dios sea con ustedes. Los bendiga. Y luego estar de regreso con el hermano Green, un precioso y querido amigo. El hermano y la hermana Green. Y cuando estaba afuera, hace un rato y lo vi, yo le dije lo mucho que disfruté ese mensaje en forma de canto. El otro día, por allá con los hombres de negocio, sobre el nombre de Jesús o algo así, le llamó él. Ellos aún no lo han grabado. Le dije, déjeme ser el primer cliente. Fue un canto tan, tan hermoso. Y pensé que tal vez cantarían para mí esta noche cuando bajara, y mi esposa y mis hijos están allá atrás para escucharlo. Y estoy seguro que ellos también lo disfrutaron. Y su voz no es, es muy familiar en nuestro hogar. Tengo muchas de sus grabaciones. Cuando me siento muy mal, voy, tengo uno de sus tocadiscos. Y coloco un montón de sus discos. Y solo me recuesto y los escucho. Quiero decirle a mi esposa allá atrás, que acabo de recibir algunos más. Verdaderamente los disfruto. Son, son un refugio de descanso. Solo el oír esos cantos del Evangelio. Saber que no son cantados por alguna voz entrenada mecánicamente, sino que vienen del corazón de un verdadero cristiano. Él me dijo que aún tenía algunos allá esta noche. Quiero que mi esposa y ellos los revisen para ver si hay alguno que él tiene allá que nosotros no tengamos. Y se asegure de tomarlos. Creo que los tienen allá en el vestíbulo. Y son, ¿saben lo principal es que yo pienso acerca de cantar? Me gustan estos. Me gustan las voces entrenadas, pero no me gusta una voz demasiado entrenada, donde solo ven cuánto tiempo se aguanta la respiración, hasta que la cara se pone azul y no se dice nada. Pero a mí me gusta el buen canto pentecostal, a la antigua, donde uno se siente libre y canta. Me gusta eso. Y el hermano Green tiene eso, él y la hermana Green. Y sabemos que está respaldado por estos coros y demás. Y es muy bueno saber que estas cosas están disponibles para nosotros. Ahora, el hermano Green y yo nos conocimos por primera vez, si mal no recuerdo. Creo que fue en Kansas City, cuando teníamos las convenciones allá. Y cómo, yo esperaba afuera. Y decían, bueno, aún no es la hora de pasar. Pero yo esperaba afuera en mi carro y no me quería perder oír esos cantos cuando él, él y la hermana estaban cantando. Y le dije por allá, confío que uno de estos días cuando cruza el río, me encanta mucho cantar. Y yo, yo simplemente no puedo. Así de sencillo. Siempre he querido cantar. Y yo, yo simplemente no puedo. Yo intentaba entonar un canto en la iglesia, reunión a la antigua, en un lugar anticuado. Y me enredaba todo. Tomaba a mi esposa de la mano cuando llegaba a casa. Le decía, cariño, no volvería a intentarlo si puedo. Solo conseguía enredar a todos los demás. Pero un día de estos, voy a cantar. Y siempre he pensado, quizás, allá en la ladera donde el río de la vida corre, allí junto al trono, cuando ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces, estén en esa ladera, cantando. Espero que haya un arbolito de sombra al otro lado. Si quieren verme, solo vayan por allí. Estaré allí escuchándolos. Pero luego, cuando ustedes lleguen a su palacio una mañana y salgan al porche de su palacio, pues, a la distancia, en algún lugar por allá en el bosque, habrá una pequeña choza construida por allí. Yo, usted saldrá a su porche y oirá a alguien cantando, su sublime gracia, cuán dulce sonido. Usted dirá, oh, el hermano Branán llegó porque allí está, él, él por fin llegó allí. Y entonces podré cantar. Hasta entonces, solo tendré que hacer un ruido gozoso al Señor. ¿Estamos contentos? No tenemos nada de qué preocuparnos. Nada. Estamos anclados en Cristo, sentados en lugares celestiales, arrebatados en la gracia del rapto ahora mismo. Sentados en su presencia, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ni la muerte misma puede tocarnos. Anclados. Nada nos puede molestar. Seguros y esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. Ahora tengo como 240 kilómetros que conducir esta noche, después del servicio. Y con una buena multitud como esta. Y toma mucho tiempo comenzar. Y luego el doble de tiempo para detenerme. Así que, trataré de entrar directo a lo que planeo decir lo más rápido posible. Quiero agradecer al pastor, a los asociados y a todos, por esta oportunidad de venir aquí. Para dar mi testimonio de su gracia esta noche, frente a esta hermosa congregación. Subí hace algún tiempo a la montaña sur. Miré hacia abajo al valle. Recordé hace como 35 años cuando vine por primera vez a este valle. ¿Cómo ha crecido esta ciudad? Se ha extendido por todo el valle de Maricopa aquí. Hasta donde uno puede ver está la ciudad. Yo estaba sentado allí con mi esposa y le dije, ¿Sabes, cariño? Quizás hace como 300 años no había nada corriendo por aquí, sino coyotes y jabalíes y demás por todo el país. Y luego vino el hombre y comenzó a construir. Entonces la civilización comenzó a extenderse. Y entraron el pecado y la violencia. Pensé, ¿no sería este un lugar maravilloso? Siempre he pensado que algún día me gustaría vivir en Phoenix. Y luego yo, mirando el valle, en mi corazón casi puedo sentir ganas de llorar por el lugar tan hermoso que sería si aquí no hubiera pecado. Cómo han tomado solo un desierto y lo han convertido en un área residencial. Hoy conducíamos sobre el sendero del Camelback. Hay casas hermosas allá arriba, casi como si uno estuviera entrando al paraíso. Y entonces sería hermoso. Pero el pecado está aquí en todas partes. Pares de whisky, inmoralidad, de todo lo errado, toda clase de artimañas y trampas del enemigo para atrapar almas humanas. Mi esposa dijo, entonces, ¿por qué estás aquí, Billy? Le dije, cariño, está en tinieblas. Pero, ¿sabes? En medio de toda esa oscuridad allá abajo hay pequeños puntos de luz. Esos son los escogidos de Dios. Y estoy aquí para unir mi hombro al de ellos, unir mi corazón al de ellos, mi voz a la de ellos, y clamar contra las tinieblas. Y por eso estoy aquí en Phoenix de nuevo. Que el Dios del cielo nos ayude. Y después de que termine la noche y nuestra pequeña reunión que está pasando por la ciudad, de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones, del evangelio completo, y terminaron con la convención de hombres de negocios allá en el ramada. Confío que dejemos una marca aquí que signifique que en la pequeña luz que ha sido esparcida, que muchas almas encuentren a Cristo, muchos enfermos de la fe se han sanado, y ya comenzamos a ver resultados visibles. Y confío en esta noche que, si alguien viniera aquí esta noche, bajo este abrigo del refugio de este lugar, que algo se ha dicho en el canto, testimonio, la lectura de la palabra o algo, que cause que usted salga por la puerta a una persona diferente a como entró. Ayúdanos a todos en eso. Y ahora, antes de abordar la palabra, acerquémonos al autor por medio de la oración. Inclinemos nuestros rostros un momento. Con nuestros rostros y corazones inclinados ante Dios, habrá una petición entre el pueblo esta noche y tiene algo especial por lo cual a usted le gustaría pedirle ayuda al Señor. Solo levante la mano y muy en el fondo de su corazón diga, Señor, Tú sabes lo que es. Gracias. Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, venimos ahora en ese nombre todo suficiente, el Señor Jesús, sabiendo esto, que Él prometió, si pidieras algo al Padre en mi nombre, os será concedido. Venimos primero a confesar que hemos errado, hemos obrado mal, y no hay ninguno de nosotros bueno, ni uno. Y venimos a confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Estamos pidiendo perdón. Y Tú viste las manos del pueblo que se levantaron esta noche, y sabes lo que había debajo de esa mano, de lo que tenían necesidad. Y ofrezco mi oración con la de ellos, uniéndola sobre Tu altar y pidiendo misericordia. Que Tú, Señor, otorgues misericordia y respondas cada una de las peticiones. Queremos agradecerte por esta iglesia, por sus pastores, y por todos los laicos, y todos los diáconos, y los síndicos, y todos los que vienen. Bendícelos, Señor. Y sabemos que nuestras reuniones y congregarnos serían completamente en vano si Tú no te encontraras con nosotros. Y oramos, Padre Celestial, ahora con la seguridad de que estás con nosotros. Continúa, oh Señor, con nosotros durante la noche. Ayúdanos. Si por casualidad estuvieran aquellos que han entrado de la calle o de los vallados y caminos del mundo, que han sido en su vida indiferentes hacia Ti, que ésta sea la noche en que ellos digan esa palabra toda suficiente, sí, adiós, y se rindan, se entreguen a Jesucristo. Si hay enfermos entre nosotros, Señor, Tú eres el gran médico quien nunca ha perdido un caso. Pensamos en el día en que vivimos, cuando la enfermedad y densas tinieblas están cubriendo la tierra. Pero así mismo, recordamos cuando Tú guiabas a Tu pueblo, Moisés los sacó de Egipto, llevándolos a la tierra prometida y por todo el viaje, por cuarenta años, y cuando entraron a la tierra prometida no había uno débil entre ellos. ¿Cuántos médicos en esta noche quisieran dar un vistazo a la receta que Moisés tenía, que mantuvo a todo ese pueblo sano por cuarenta años largos? Y pues, Tú no la has escondido, la has dado a conocer a todos nosotros, y está escrita aquí en las páginas. Es muy sencilla. Yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. que entendamos eso en esta noche, Señor, los enfermos y necesitados. Y sepamos que no hay enfermedad para la que Tú no seas el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de Tu palabra, y que nuestros corazones ahora se enfoquen en la solemnidad de la reunión, de nuestros corazones llenos de gozo por el canto del Evangelio y testimonios y demás. Estamos muy agradecidos. Ahora que podamos oír Tu palabra, y háblanos, Padre, y bendice estas pocas notas que han sido preparadas para esta noche, porque lo pedimos en Su nombre y para Su gloria. Amén. Hay muchas personas que al venir al servicio siempre les gusta notar lo que un ministro tiene para decir o leer de la Escritura. Y si ustedes lo hacen, quiero que abran conmigo esta noche para una pequeña lectura allá en el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, el versículo 21 al 28. Y leo así. Saliendo, Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidon, Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien para mí tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si titulara este texto, me gustaría hablar solo por un momento o por unos minutos más bien sobre el tema de perseverancia. Pensé, siendo que la señora MacPherson y la iglesia siempre se han parado tan valientemente por la sanidad divina. pues no podemos predicar el evangelio completo sin predicar sanidad divina porque es parte del evangelio. Recuerdo de niño leer un artículo en una de las revistas Life or Look o alguna de esas revistas. Yo solo era un jovencito de ellos menospreciando a la señora MacPherson por predicar sanidad divina y decían que ella tenía un un truco que hacía. Decían, mujeres que tenían bocio, ella llevaba un alfiler debajo del dedo y las mujeres colocaban un globo debajo de la ropa. Entonces, la señora MacPherson ponía las manos sobre la mujer, clavaba el alfiler en el globo y desinflaba el globo. Yo era un pecador pero tenía mejor sentido común como para pensar tal cosa. Si el alfiler pinchara el globo reventaría. Entonces dije, no hay duda de que esa mujer está sufriendo persecución. Y luego, desde que vine a ser un obrero en la viña, me doy cuenta de lo que ella tuvo que soportar. Al pararse por las verdades, uno siempre es odiado por el enemigo. La palabra perseverante significa ser, creo yo, según Webster, persistente. Ser perseverante. Persistente en llegar a una meta. y toda persona en la tierra o que haya estado en la tierra que alguna vez logró algo, tuvo, o sirvió de algo, tuvo que ser perseverante. Usted tiene que estar seguro primero en qué tiene anclada su fe. Ahora, la fe no solo es una cosa que fácilmente va flotando o alguna clase de lo que llamaríamos una expresión callejera, un abracadabra. la fe solo puede tener su posición correcta cuando es basada sobre algo que es firme. Si yo le dijera que saliera y pusiera la mano sobre ese árbol y será sanado, usted pudiera dudar de eso. ¿Y por qué? Porque no tenemos fundamento para nada. Usted solo tendría mi palabra. y si le dijera a usted que lavarse en cierta agua aquí en el en el valle le traería sanidad, eso dependería de cuánta confianza usted tuviera en mí. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si esta es la palabra de Dios y lo es, lo que ella enseña, podemos descansar en eso. Dios no puede cambiar. Dios debe permanecer para siempre como Dios. Su palabra debe ser tan veraz en esta edad como siempre lo fue en cualquier edad. Ahora, nosotros somos finitos. Podemos decir algo este año y quizás aún mañana tengamos que cambiarlo pues no estamos muy seguros porque somos finitos y solo estamos presumiendo y presumir significa avanzar sin autoridad. Pero cuando Dios dice algo es perfecto. Él no tiene que alterarlo. Abraham no dudó por incredulidad en la promesa de Dios sino que fue fuerte dando alabanza a Dios porque sabía que Él podía obrar o cumplir o hacer lo que Él había prometido. Entonces, si alguna vez llama a Dios a la escena para tomar una decisión y la decisión que Dios toma primero tiene que permanecer igual para siempre, eso nunca puede cambiar, eso no se puede alterar porque Él es infinito y todo lo que es infinito nunca tuvo un principio o un fin. Así que Él no puede retractarse el próximo año y decir yo estaba equivocado. Y entonces, si esa fue su decisión, entonces cada hombre que hace eso mismo llega a esa misma decisión que Dios tomó para un hombre en base a su fe porque lo creyó. Él tiene que cumplir ese asunto igual cada vez que un hombre lo crea. Dios tiene que actuar cada vez de la manera que actuó la primera vez o Él actuó mal la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios tiene que permanecer siempre con su decisión. Si podéis creer, ahora, para lograr cualquier cosa, usted tiene que establecer una meta y decir esto es lo que yo creo y usted comprometerse a eso y seguir presionando, acercándose a eso sabiendo que usted eso está allí, sabiendo que hay algo allí a lo que usted está llegando. Como se cuenta del muchachito con la cometa sosteniendo la cuerda en su mano, el hombre dijo, ¿qué estás sosteniendo, hijo? Él dijo, ¿mi cometa? Él dijo, no veo sino una cuerda. Él dijo, pero hay una cometa en la punta. El hombre miró hacia arriba, dijo, yo no veo la cometa. El niño dijo, yo tampoco. Él dijo, bueno, ¿cómo sabes que tienes una cometa? Él dijo, puedo sentir que jala de la punta. Bueno, así es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. mientras mientras usted ponga su fe en eso y luego se ancle de aquello, usted llegará a eso. No importa si usted puede verlo o no, usted sabe que está allí de todas maneras, usted está tirando de eso y eso lo está jalando a usted y cualquier hombre que alguna vez haya hecho algo que valga la pena ha fijado una meta y luego ha sido persistente, perseverante para conseguir eso. los grandes hombres, George Washington, el padre de nuestra nación se llama George Washington, el padre de nuestra nación, como le llama, cuando vino a Valley Forge después de estar toda la noche en oración hasta quedar mojado con la nieve sobre sus caderas, arrodillado en la nieve. A la mañana siguiente, él cruzó el Delaware lleno de hielo. ¿Por qué? él fue perseverante, él recibió la respuesta, nada iba a impedirle el camino, aunque tres o cuatro balas de mosquete le atravesaron el abrigo, pero no le hizo daño, trató, él quería lograr algo y había orado hasta que recibió respuesta y fue perseverante, nada estorbó su camino. ¿Se pueden imaginar a Noé en sus días? ¿Cuán perseverante fue Noé? Ahora, él solo era un agricultor y ellos vivieron en un día de más avances científicos, quizás, del que tenemos hoy, porque en aquellos días ellos construyeron pirámides y si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de estar en la gran pirámide egipcia y ver la esfinge y demás, pues es asombroso de ver cómo pudieron levantar esas rocas allá arriba en el aire, casi a una cuadra de altura, pesaban miles de toneladas. Hoy no podríamos igualarlo, no entendemos, ellos tenían algo, tenían un tinte, ellos tenían algo con lo que podían embalsamar un cuerpo y lo hacían ver muy natural. por miles de años, nosotros no tenemos esas artes colorantes y demás que ellos tenían, una gran edad científica, pero un día, mientras Noé estaba en el campo, tal vez preparando su cosecha, Dios se le apareció y le dijo, prepárate para la salvación de tu casa y construye un arca, pues va a llover, ahora, todos sabemos que en el mundo antediluviano no había llovido y ahora eso no cuadraba con las mentes científicas de ese día, su mensaje fue contrario, no hay duda de que los científicos inteligentes podrían haber venido a él a decirle, ahora mire aquí señor Noé, pues tenemos instrumentos que podemos disparar a la luna y podemos hacer todas estas investigaciones científicas y no hay agua allá arriba y cómo va a caer agua de allí cuando no hay agua allá arriba que pueda bajar usted es insensato está haciendo algo que no tiene fundamento no hay agua allá arriba pero Noé tal vez diría Dios dijo que llovería y asunto terminado Dios lo dijo 120 años él fue persistente frente al mundo científico de su día reclamando aun que su mensaje era correcto porque vino de Dios él tenía una meta que cumplir él tenía a cargo un mensaje y fue persistente en hacerlo no importa lo que el resto del mundo dijera Noé escuchó de Dios eso era todo lo que le importaba él había oído la voz él estaba seguro que era Dios y estaba preparando algo que le parecía muy absurdo al mundo pero con todo Noé sabía que Dios cumpliría su palabra no debería ser esa una lección para nosotros hoy la hora como dijo Jesús como fue en los días de Noé así será en la venida del Hijo del Hombre un mensaje que es absurdo para el mundo ellos no lo entienden pero aun así aquellos quienes han contactado al Espíritu Santo saben que Él regresará de nuevo ver a la gente con lástima del pobre Noé por toda la diversión que se estaba perdiendo del mundo y las cosas que estaban sucediendo pero Noé aún persistente se aferró un día Dios le dijo a Noé muy bien ya has hecho tu parte ahora entra en el arca tú y tu casa y Él fíjense que las las aves comenzaron a entrar y los animales comenzaron a entrar de dos en dos Noé y su familia entraron y siempre hay creyentes fronterizos como los llamo gente que viene a la iglesia que disfrutan de un mensaje tal vez del coro o de los cantantes del ministro o un testimonio ellos lo disfrutan pero venir y ser parte de aquello sencillamente no lo harán a ellos les gusta escuchar pero no quieren ser parte de eso no se quieren identificar con ellos quieren quedarse aparte a un lado siempre ha sido así no hay duda de que lo sabía en ese día entonces cuando la puerta del arca fue cerrada muchas de esas personas dijeron bueno vamos y parémonos por allí ahora si llega a suceder que por decir el anciano tenía razón todos pensamos que el anciano estaba un poco trastornado pero me 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 gustaba escucharlo predicar parado allí en la puerta y ahora sabemos que algo cerró esa puerta ahora él es un buen anciano y si acaso sucediera algún agua cayera de allá arriba pues él nos dejaría entrar ven ustedes ustedes no deben confiar no se les ocurra colmar la bondad de Dios asegúrense de entrar mientras tienen la oportunidad de entrar entonces lo primero que se sabe el primer día miren como Dios pone presión sobre su pueblo a veces imagino que el primer día Noé le dijo a su familia muy bien ahora subiremos al piso de arriba ahora en la mañana los cielos van a estar oscuros no había estado oscuro antes nunca lo hemos visto la lluvia va a caer los relámpagos atravesarán los cielos y a la mañana siguiente sale el sol no hay señal todo el día Noé y su familia miraban bueno las cosas siguieron exactamente como siempre me imagino que los creyentes fronterizos dijeron ah el anciano está aferrado ellos regresaron al centro a comer beber y a divertirse me imagino su familia la atención que debe haber sido para el hombre pero el no se dio por vencido comenzando a tocar la puerta diciendo amigos abran la puerta yo estaba equivocado porque el sabía que tenía la verdad y se aferró a ella si no llovió hoy mañana si eso es muy bien luego llegó el segundo día y vemos que salió el sol el sol pasó como todos los días no había señal de lluvia aún así él fue persistente hasta siete días Noé estaba sentado allí mismo dijo si no llovió hoy lloverá mañana ven él estaba anclado él fue persistente perseverante porque él sabía que Dios lo había dicho y así tenía que ser ahora finalmente al séptimo día cuando él miró por la ventana los cielos estaban oscureciendo el viento soplaba por las colinas los árboles se inclinaban la gente gritaba sin saber qué hacer y después de un rato grandes gotas de lluvia comenzaron a caer por primera vez golpeando las calles las alcantarillas se llenaron todos los manantiales se rompieron el agua comenzó a subir la gente se subía a sus botes y se hundieron los vientos eran fuertes y se hizo más y más y más profundo después de un rato comenzó a llegar al barco él miraba por la ventana finalmente la gente gritaba y no había manera de llegar a ellos y ayudarlos él estaba muy arriba en el piso superior ellos habían pecado desaprovechando su día de gracia no había más para ellos y ya era demasiado tarde finalmente que el sentimiento debe haber sido para noé cuando él miró en la calle y vio todas las barquitas ya sea que fueran construidas por dios o no ver ustedes la gente piensa eso hoy ellos pueden construir su propia arca ellos pueden hacer su propia salvación usted no puede hacerlo dios preparó la salvación para nosotros y tenemos que aceptarla un arca construida por el hombre no permanecerá cualquier cosa que el hombre pueda lograr que sea contraria a la voluntad y a la palabra de dios no permanecerá pero como debe haber sido cuando la señora noé y sus nueras e hijo hijos y demás cuando vieron esta agua subiendo hacia el arca y el arca aún estaba sentada pero después de un rato sintieron que se soltó ya estaba flotando oh noé supo que todo su por lo que él se había esforzado lo que había hecho su mensaje estaba dando allí sus frutos fue soltada él estaba dejando la tierra es como cuando un hombre permanece allí no que pasa darle la mano al pastor poniendo su nombre en un libro sino cuando él se queda allí hasta que él siente que algo se suelta dentro de él y él comienza a flotar allá por fe sabiendo que sus pecados han pasado y él ha ancrado su alma en Cristo y hay algo que lo va subiendo más y más persistente perseverante Moisés fue muy perseverante después de haber ido en Egipto y matado a un hombre y con toda su educación y su entrenamiento y sin embargo él hizo la cosa mal queriendo porque confió en lo que él podía lograr por medio de su educación y por su propia se nos dice que él era un militar y en lo que había sido entrenado vemos que eso fue un fracaso y cuando fracasó él no perseveró en eso él huyó al desierto por 40 años pero una vez que se encontró con Dios en una zarza ardiendo se quitó los zapatos él vio la gloria de Dios él vio un palo seco convertirse en una serpiente y volver a ser un palo otra vez él vio una mano leprosa ser sanada por el poder de Dios y él escuchó la voz de Dios hablarle entonces nada lo iba a detener a menudo lo he descrito espero que no sea una manera sacrílega un anciano de 80 años con su esposa sentada horcajada sobre una mula con un chiquillo en su cadera al día siguiente y con la barba colgando el palo en la mano yendo sus ojos levantados y hacia el cielo y una barba blanca hondeando y alguien le diría ¿a dónde vas Moisés? voy a Egipto a conquistar una invasión de un solo hombre parecía algo ridículo pero los caminos de Dios para la mente carnal son ridículos pero es precioso para aquellos que están anclados allí ellos saben de lo que están hablando ellos siguen adelante oh qué cosa debe haber sido Noé o Moisés más bien yendo a Egipto una nación que tenía al mundo atemorizado como Rusia hoy una invasión de un solo hombre un anciano de 80 años con su esposa sentada sobre una mula y un palo torcido en la mano yendo allá para tomar el control la cosa lo extraño de eso para el mundo es que lo hizo él conquistó Dios sólo necesita un hombre una persona en alguna parte que esté atado a él alguien que sabe donde está parado y es perseverante entonces las persecuciones la diferencia no les molesta en lo absoluto iba allá a tomar el control y él lo hizo parecía muy ridículo cuando allí parado estaba un hombre de unos 14 pies de altura o más creo que sus dedos medían 14 pulgadas con una lanza en la mano como un rodillo de telar quizá medio camino de aquí a la puerta allá parado allá y desafiando Israel allí estaba Saúl del otro lado cabeza y hombro sobre su ejército un hombre entrenado todos bien entrenados y amedrentados así es y el diablo quería hacerles una propuesta así es como lo hace el diablo cuando piensa que él tiene la ventaja ven acá no derramaremos sangre solo los dos si le gano a tu hombre entonces nosotros ustedes nos servirán si él me mata entonces solo morirá uno de nosotros en lugar de nuestros ejércitos que propuesta podía hacer todos estaban muertos de miedo y parecía ridículo ver a un niño de hombros encorvados que venía envuelto en una piel de oveja una honda atada a su costado con unas tortas de pasas en la mano para visitar a sus hermanos y ese diablo con una vez que se jactó en frente de un hombre de Dios él le aceptó el reto ¿por qué? él sabía quién era Dios dijo yo quieren decirme que ustedes van a dejar los ejércitos de Dios viviente van a dejar que ese filisteo incircunciso desafía a los ejércitos del Dios viviente yo iría a pelear con él oh vaya ¿para qué? él fue persistente sus hermanos dijeron oh sabemos que eres travieso regresa a casa con esas ovejas que papá te dijo que cuidaras solo has venido aquí a ver la batalla usted no puede callar a un hombre de Dios cuando algo le ha sucedido así que él se acercó a Saúl Saúl me imagino se rascó la cabeza y miró allí abajo dijo admiro tu valor hijo pero ese hombre es un guerrero ese hombre es un guerrero desde su juventud y tú no eres más que un joven y no sabes nada acerca de una onda o de una lanza o cómo batirte a duelo pero obsérvenlo exponer algo tu siervo miraba las ovejas para su padre y él dijo un día vino un oso y tomó uno de los corderos de mi padre y yo fui tras él y lo maté y luego vino un león y agarró a uno y se lo llevó y yo fui tras él y lo maté ahora dijo él el dios que me dio la victoria sobre el oso y sobre el león cuánto más me dará él la victoria sobre ese filisteo incircunciso que está desafiando a los ejércitos del dios viviente Saúl dijo pero tú solo eres un muchacho no traes nada puesto solo una pequeña piel de oveja espera yo yo te pondré mi armadura así que lo tomó y le puso su armadura se pueden imaginar la biblia dice que él era rojizo un pequeñín tal vez un hombre de 50 kilos ponerse una armadura grande de un hombre que pesaría como 113 como de 2 metros y más de altura él estaba todo aplastado ¿pueden imaginarse eso? David miró alrededor las sombreras salían hasta por acá y parecía que tenía puesta una falda le colgaba así hasta abajo su coraza él se dio cuenta que el chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de dios ajá dijo quítame esa cosa yo no sé nada al respecto pero déjame ir con lo que sé que es correcto allí lo tienen él fue en el poder del espíritu creo que fue Hudson Taylor una vez que le dijo a un misionero chino este muchacho chino dijo señor Taylor he sentido mi llamado a Cristo él dijo debo ir ahora y estudiar para obtener mi licenciatura en artes y luego para mi PHD y todo lo que necesito mi título de doctor el señor Taylor dijo ve ahora hijo ve ahora no esperes que llegue ese tiempo desperdiciarás demasiado de tu vida yo creo que eso es cierto estoy de acuerdo con el señor Taylor vaya ahora no quiero apoyar mi ignorancia ahora al decir que no necesitamos educación eso pudiera tener su lugar pero la educación sin salvación no tiene ancla solo es todo velas y nada de ancla vaya cuando la vela esté encendida no espere hasta que esté medio quemada vaya cuando usted la encienda si usted solo sabe cómo se encendió cuéntele a otros sobre cómo se encendió tal vez ellos también se enciendan así que tan pronto como se encienda la vela vaya y dígale a todos cómo se encendió la vela y tal vez se enciendan de usted ven fíjense ciertamente David fue persistente porque él sabía Samson se encontró en el campo un día rodeado de mil filisteos y miró por todo alrededor él no era un hombre entrenado que supiera cómo batirse a duelo pero cuando volteó la cabeza él sintió ese pacto esas guedejas sobre sus hombros eso era todo lo que él tenía que sentir él tomó lo primero que halló en su mano una quijada de una mula y derribó a mil filisteos ¿por qué? él fue persistente porque sabía que Dios había hecho un pacto con él de esas siete guedejas mientras colgaran en su lugar nada lo iba a molestar oh hermano hermana la iglesia del Dios viviente cómo debería pararse esta noche persistente mientras podamos sentir el pacto del Espíritu Santo la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado nunca debemos permitir que nada impida nuestro camino persistentes ciertamente Juan el gran profeta del que se habló que se levantaría cuando estaba en el desierto Dios le habló ellos estaban esperando un Mesías por supuesto 400 años antes de que hubieran tenido un profeta pero Dios le dijo a él en el desierto él dijo ahora ellos van a querer decirte doctor fulano de tal es el individuo que debería ser el Mesías si tú lo vas a anunciar pues él es la mejor persona en nuestra congregación y van a decir bueno el nieto del sumo sacerdote acá es el hombre que debería tenerlo y demás pero mira Juan este es un verdadero trabajo tienes que estar seguro así que voy a darte una señal sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca ese será aquel que bautizará con el espíritu santo y fuego Juan se paró allí observando las congregaciones a medida que venían y él todos venían esto aquello y lo otro pero no lo veía él un día estando de pie debatiendo con el sacerdote le decía quiere usted decirme que vendrá el tiempo cuando el sacrificio diario será quitado él dijo vendrá un hombre y él miró allí estaba dijo ve aquí allí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él lo sabía porque Dios le había dicho sobre quien veas descender el espíritu él lo sabía él fue persistente volviendo a esta mujercita tenemos muchas cosas que podríamos decir de otros que fueron perseverantes persistentes aferrándose para lograr algo tengo un pequeño slogan que digo bastante quizás sea de provecho para usted un ganador nunca se rinde y el que se rinde nunca gana solo piénsenlo un ganador nunca se da por vencido y el que se rinde no puede ganar usted tiene que aguantar y aún antes de comenzar esté completamente seguro de estar en lo correcto y luego persista que nada le mueva avance yo he tenido bastante experiencia con eso y ustedes lo saben una cosa sé cuando usted está seguro a morir que está en la voluntad de Dios cuando está seguro a morir de que está centrado en el calvario nada va a moverlo usted ha llegado esta mujercita ella era griega y sirofenicia y había oído de la fama de Jesús ahora como viene la fe por el oír el oír de la palabra ella había oído de él y ella pudo haber tenido muchos obstáculos por ser griega la fe viene por el oír lo sabemos y ella tenía muchas muchas cosas para impedirla pero la fe encuentra una fuente de la cual nadie más sabe la fe encuentra esta fuente que nadie puede explicar es algo que usted sabe otros no pueden verlo pero la fe lo ve la fe lo ve donde el ojo natural no lo ve pero el ojo interior ve ese asunto ahora ella tenía una necesidad de Jesús ella te lo primero que usted tiene que hacer si va a encontrar a Cristo es saber que usted tiene una necesidad de él cuando usted piensa que simplemente no lo necesita entonces nunca lo encontrará porque usted no lo buscará con diligencia se fijaron ustedes en esa escritura donde dice buscad y hallaréis llamad y se os abrirá en realidad eso no es simplemente tocar así y se abrirá no es solo decir bueno ya salí señor aquí estoy me buscabas no así no es el que busca el que llama continuamente tiene que cuadrar con el resto de las escrituras como el juez injusto y la viuda ella constantemente tocaba a su puerta ella fue persistente si él no la atendía hoy mañana la tenía de nuevo en las manos así es como usted debe llegar a Dios estar en sus manos cada mañana cada noche cada día todo el tiempo constantemente solo sigan buscando sigan pidiendo sigan llamando no toquen la puerta un ratito y cuando se canse se vaya solo siga parado allí señor estoy aquí y no me voy a ir estoy ahora en tus manos voy a quedarme aquí mismo estás cansando de escuchar lo estoy pasando muy bien tocando porque sé que tú vienes amén ahí es cuando sucede algo él tiene que quitarlo a usted de su mano ven así que él sale para responderle bueno esto lo encuentra la fe su palabra es una espada la biblia dice en hebreos 4 12 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos ahora solo hay una cosa que puede sostener esta espada y es la mano de fe la mano de fe es lo único que puede blandir esta espada de fe la espada de la palabra ahora usted pudiera tener un brazo débil apenas para levantarla para justificación usted es tan débil quizás eso es todo lo que usted puede atravesar pero esta espada de la palabra corta liberando toda la promesa que Dios hizo en ella si tienen un buen brazo fuerte de fe sosteniéndola allí yo le creo a Dios por mi sanidad yo le creo a Dios por mi bautismo Dios hizo la promesa y la fe sostiene esta espada la cortará de la roca ya toda promesa de Dios puede ser cortada de allí por la palabra de Dios porque es una espada ella tenía muchos obstáculos pero su fe no los tuvo usted pudiera tener muchos obstáculos toda persona que comienza para encontrarse con Cristo hallará que tiene muchos obstáculos pero su fe no tiene ninguno la fe no tiene impedimento la fe tiene pelo en pecho grandes músculos los razonamientos se levantan y dirán sabes es razonable la fe tensa sus músculos y saca su gran pecho y dice cállate siéntate el razonamiento salta un rincón y se sienta en su banquillo correcto la fe tiene músculos y él él habla en serio eso es lo que necesitamos esta noche eso es lo que la iglesia cuadrangular necesita eso es lo que necesita el grupo pentecostal eso es lo que el mundo entero necesita eso es lo que yo necesito eso es lo que usted necesita y nos debería avergonzar admitirlo pero necesitamos una fe que sostenga la palabra de Dios y diga que ella es verdad enfrentar al diablo y decir así dice el señor yo estaba leyendo el otro día donde un hombre dijo que el diablo se le presentó y dijo solo era un pequeño vil diablo diminuto y este dijo yo salté hacia atrás y dijo él dijo salté hacia atrás cada vez que él gritaba y yo saltaba hacia atrás él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño y dijo él seguía diciendo yo me hacía más pequeño cada vez que saltaba hacia atrás y él se hacía más grande dijo después de un rato yo sabía que tenía que pelear con él dijo miré alrededor pensé que encontré la palabra de Dios dijo la enrollé en mi mano y el diablo dijo y yo le respondí y dijo cuando respondí cada vez que yo decía él se hacía más pequeño y yo me hacía más grande eso es usted tendrá que pelear contra él tarde o temprano saben la gente no cree que haya un diablo me lo encuentro todo el tiempo ajá me encuentro con él todos los días sucede con todo otro creyente sí usted tendrá que pelear contra él tarde o temprano y más vale que comience ahora mismo solo hay una cosa a la que él le teme es a esa sangre y esa palabra la fe sostiene eso es fortaleza a marcha adelante ahora vemos que esta mujercita griega como dije ella tenía muchos obstáculos pero su fe no tenía ninguno la fe no tiene obstáculos ellos pudieran haberle dicho sabes que eres griega eres eres griega sabes que no perteneces a su denominación ajá no vayas allá con ese grupo ahora ese es uno de los obstáculos pero si usted tiene fe usted va de todas maneras eso no importa en qué denominación esté él siempre y cuando esté allí ella tenía una necesidad ella tenía una hija que se estaba muriendo de epilepsia y ella tenía que llegar a él porque los médicos no podían hacer nada por ella aún hoy no pueden hacerlo así que ella tenía que llegar a Jesús ella había oído que él había sanado esa clase de casos bueno le dijeron él él no él nunca vino con su avivamiento a tus denominaciones eso no la detuvo esa mujercita tenía fe ella fue persistente ella pasó de largo por ese grupo su fe la apartó de allí oh si ellos pudieran hacer eso hoy alguien dice hay una reunión esta noche en la iglesia cuadrangular bueno no es de tu denominación será mejor que no te acerques por allá siga adelante su fe lo lleva usted hacia adelante ven la fe no tiene impedimento avanza de todas maneras nada va a detenerla como dije es musculosa de grandes músculos se para firme los demás le tienen miedo si señor huirán de ella como la peste ellos simplemente se alejan no quieren tener nada que ver con eso no se levanta una gran fe dice yo sé a quien le creo y estoy seguro eso es pudiera venir otro grupo diciendo los días de los milagros han pasado eso no existe solo son un montón de santos rodadores allá esos judíos nosotros somos griegos somos inteligentes somos un grupo de personas inteligentes le dimos al mundo el arte la música y la religión y tal asunto como ese no existe pero ella fue persistente los días de los milagros no habían pasado para ella porque algo le había dicho aquí abajo que no era así y Jesús tenía lo que ella estaba buscando y ella había determinado llegar a él no importa si su denominación lo patrocinaba o no ella iba a ir de todas maneras ella iba a llegar allá ella fue persistente aún persistente los días de los milagros pudieran haber pasado para ellos pero no para ella así es con todo creyente esa gente dice que los días de los milagros un hombre me dijo hace algún tiempo dijo no me importa lo que usted diga señor Branham dijo yo no creo que exista tal cosa como la sanidad divina y claro que no no para usted no es para los incrédulos solo para aquellos que creen así es no fue enviado a incrédulos fue enviado a los creyentes usted no puede disfrutarlo porque usted no sabe nada acerca de eso él quiso decirme que no existe tal cosa como el espíritu santo dije usted llega como 33 años muy tarde como para decirme eso le dije yo sé que no es así pues ya lo he recibido oh tonterías dije puede que lo sea para usted pero no para mí es real para mí es vida algo anclado él llegó demasiado tarde a decirme eso han llegado demasiado tarde para decirnos eso de la sanidad divina ya hemos sido sanados hemos sido llenos del espíritu santo ya tenemos la gracia del rapto amén es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas es mejor que ellos se callen ya lo tenemos nuestra fe puede decir siéntate yo sé de lo que estoy hablando bueno el doctor fulano a mí no me importa lo que haya dicho el doctor fulano de tal la biblia lo dice y yo tengo fe en ese libro en mi mano y mi fe lo sostiene allí Jesús viene yo creo que recibí el espíritu santo porque lo veo a él viviendo en mi vida amén es de acuerdo a la palabra nada una revelación manifestada una vindicación perfecta de que la biblia es correcta y eso Cristo es el mismo ayer hoy y por los siglos aunque se rían de eso ellos pueden reírse todo lo que quieran seremos tan persistentes como ellos cuando Noé Moisés cuando todos los demás imitadores se levanten Hannes y Jambres arrojaron su vara se convirtió en una culebra allí estaban esos hombres completamente honorables hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran y allí surgió una cantidad de imitación arrojaron sus varas lo único que ellos podían hacer era quedarse quietos y ver la gloria de Dios amén Dios lo apoyará si Él lo envió a usted y usted está seguro de eso usted va a lograr la obra que Dios le predestinó a hacer usted se parará allí y Dios alejará de usted todo imitador carnal correcto párese allí usted puede ser persistente porque usted sabe en quien ha creído y lo que es correcto examine su revelación con la palabra si es contrario a la palabra deje eso si está con la palabra Dios está comprometido obligado a cumplir su palabra ahora ahora quizás había un montón de señoras paradas en la esquina ustedes saben y hayan dicho aquí viene ella pues tiene esa niña allá que tiene epilepsia y y el doctor fulano de tal dijo que no hay cura para la epilepsia y aquí está ella camino allá esa denominación desconocida para que ese profeta fanático venga aquí y sane a esa niña y dijeron ellas debemos detener a Susie espero que no haya una Susie aquí pero debemos detener a Susie y decírselo porque ella ha sido una buena mujer ella vive una vida buena pero debemos detenerla y es lo único que sé hacer ella ya ha pasado por encima de todos los demás así que ya no romperá esta barrera ¿sabes qué Susie? tu esposo va a dejarte pues él es un síndico un diácono en la junta y va a dejarte es lo más seguro si vas allá ella aún fue persistente ella siguió adelante ven la fe no conoce obstáculos tiene que llegar allá luego ella pasó junto a otro grupo que decía ¿sabes qué? cuando regreses derrotada y te des cuenta que aquello no era nada todos en el vecindario se reirán de ti eso ni siquiera hizo que sus oídos se tornaran rojos ella fue persistente ella siguió adelante me gusta eso me gusta esa persistencia entonces aquí estaba uno de los diáconos y le dijo si usted va allá ¿sabe lo que van a hacer? la van a echar de su iglesia porque usted se ha asociado con esos santos rodadores o esa gente y dijo ¿sabe? discúlpenme tal vez no debería haber dicho eso ven usted al asociarse con ellos la van a echar de su iglesia ella aún fue persistente la fe no conoce la derrota ella tenía una cosa que lograr y era llegar a Jesús ella tenía una necesidad y él era el único que tenía para esa necesidad digo esto esta noche hermano y hermana tengo 53 años le he estado sirviendo a él desde que tenía como 20 él ha suplido todo lo que he necesitado y cuando llegue la hora de mi muerte estoy seguro de lo que necesitaré en ese momento dos alas para cruzar el río él estará allí no se preocupe yo sé que él estará allí sencillamente meteré la vieja espada en la vaina y me quitaré el yelmo y lo dejaré sobre el río cuando yo en la ribera cuando escuche el ruido del agua gritaré envíen la barca de la vida vengo a casa esta mañana allí estará sí señor la estrella de la mañana bajará iluminará el camino cruzaremos el río sí señor amén ella fue persistente ella tenía algo que lograr ella sabía que tenía que ser perseverante para llegar a Jesús y tuvo que pasar por alto todo finalmente ella llegó ahora finalmente llegó aquí todo está bien ahora y luego vino otro obstáculo precisamente el hombre en el que ella había declarado tener confianza el hombre al que ella trató de llegar Jesús él dijo yo no soy enviado a tu raza vaya no nos haría estallar eso a los pentecostales vaya yo no soy enviado a tu raza ese sí que fue un golpe emocional pero saben que la fe no conoce golpes emocionales y luego de nuevo él se da la vuelta después de todas las cosas por las que ella había pasado y su fe en pie de que ella sabía que Jesús podía darle su deseo y ella atravesó todas estas barreras y cuando llegó a él entonces fue rechazada rotundamente yo ni siquiera soy enviado a tu raza no puedo imaginar la parada allí y sus ojos brillando ella ella estaba frente a él en ese momento eso era todo lo que ella necesitaba y le dijo además de eso tu raza no es más que un montón de perros oh vaya que si él le hubiera dicho eso a usted usted habría dicho tomaré mis papeles de esta cuadrangular y me iré a otra parte nunca regresaré allí de nuevo yo lo tomaré de fulano de tal oh sí sí señor pero aún así ella aguantó oh joven la fe no conoce la derrota no hay nada que la detenga aunque jesús le dijo a ella precisamente a quien ella había venido dijo yo no soy enviado a tu raza y ellos no son más que un montón de perros pero qué ella tenía una fe verdadera la fe no conoce derrota no me importa de dónde venga no conoce la derrota porque ella tuvo fe aún así ella aguantó oh eso me encanta ella no era una planta de invernadero un híbrido como algunos de ellos hoy estas religiones híbridas que tenemos hoy ustedes saben no sirven ahora todo es híbrido híbrido aún tienen iglesias híbridas cristianos híbridos ingresan por un apretón de manos o ellos pueden vestirse mejor tal vez usar un mejor inglés y demás así no tiene vida usted tome una mazorca de maíz grande y hermosa híbrida tal vez sea dos veces más bonita que la otra plantela se morirá no tiene vida así es no queremos nada híbrido queremos lo genuino si usted no lo tiene que ese ya está que venga porque aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real ven nada híbrido no resistirá uno siempre tiene que fumigar una planta híbrida para mantener los insectos alejados de ella eso pasa con algunos de esos cristianos híbridos uno tiene que mimarlos y acariciarlos y prometerles que serán diáconos o alguna otra cosa para mantener alejados algunos de los insectos mundanos de incredulidad ellos se irían de la iglesia échelos de todas formas así es ellos nunca entraron usted no puede unirse a una iglesia usted pudiera unirse a una logia usted puede unirse a la logia metodista a la logia bautista o a la logia pentecostal pero si usted alguna vez viene a Cristo usted nacerá en la iglesia correcto el cuerpo místico de Cristo las demás son logias así es no pasa nada nada en contra pero usted nace en la iglesia del Dios viviente por el Espíritu de Dios usted no puede unirse a ella en lo absoluto y cuando usted nace allí usted tiene un nacimiento usted ya no es un híbrido un miembro por saludo de mano o un autoestopista ajá ustedes saben un autoestopista siempre echa a dedo así es bueno yo sé pero el doctor fulano de tal no no eso es eso es así exactamente ella fue persistente ya no era un híbrido no había que rociarla con perfume para corregirla ella se mantuvo allí parte de nuestra cosecha hoy muchos de ellos son híbridos algo así como David Duplessis creo dijo una vez Dios no tiene nietos el problema con nuestro movimiento pentecostal es que estamos recibiendo nietos pentecostales ellos entraron porque nuestros padres y madres eran pentecostales forman parte porque nacieron en la lista y crecieron sin la experiencia y allí dicen que ellos también son pentecostales no señor Dios no tiene nietos él no es abuelo él es padre correcto usted llega al cielo pagará el precio como lo hizo su madre como lo hizo su padre amén eso pudiera sonar tosco pero es la verdad es una manera tosca de presentar un punto pero ustedes entienden esa clase de inglés estoy seguro no es muy buen inglés llega al punto de lo que estoy tratando de decir ustedes solo escuchen eso sí ella no era un híbrido ella no tenía que ser fumigada y pues mimada bueno ahora querida hermana yo te digo pues oh no no señor y nada que la derribara importó ella dijo es verdad no somos más que un montón de perros es verdad que no somos dignos de eso oh vaya ella admitió que él tenía razón voy a decir un gran bocado prepárense cada vez la fe de huina admitirá que la palabra es correcta y en cualquier momento si algo dice que los días de los milagros han pasado o algo en contra de la Biblia no es una fe genuina la fe siempre admitirá la verdad usted tiene que quedarse con la palabra no importa lo que cualquier otra cosa diga lo que otro diga la palabra es correcta toda la palabra de hombre sea mentira y la mía verás cualquiera que le añada le quite su parte será quitada del libro de la vida juzgará Dios al mundo por medio de una iglesia cual la católica con 660 y tantas denominaciones diferentes como lo haría él Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo y Cristo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Dios y la palabra es lo mismo esto es Dios en letra usted tiene el usted tiene el Espíritu Santo plante esa semilla allí él la trae a vida hace brotar esa vida y la manifiesta y la vindica Jesús dijo en San Juan 12 el que en mí cree San Juan 14 12 más bien las obras que yo hago él las hará también así que siempre admite la verdad oh vaya pero saben ella dijo eso es verdad nosotros no somos más que un montón de perros y no somos en realidad no fuiste enviado a nosotros pero señor no estoy buscando todo el pan de los hijos solo voy tras las migajas oh vaya ahora se fijaron ustedes la gente quiere recibir esto ser sanados y recibir el Espíritu Santo como ellos piensan que deberían recibirlo ahora yo vendré hermano si usted me lleva y me guía a un cuarto donde nadie me vea y usted me pone sus manos y me bendice y ponenme el Espíritu Santo yo lo aceptaré oh no Naaman quiso aceptar su sanidad de esa manera una vez pero Elías le dijo que fuera allá al oso Jordán y se sumergiera siete veces puedo verlo bajarse de su carruaje oh un hombre importante taparse la nariz y aquí viene él al agua de puntillas como un gato en la melaza ustedes saben sale allá así ustedes saben yendo así entrando al agua él dijo oh detesto hacer esto todo es quieto algunas personas vienen al altar como si fuera un asunto repugnante para ellos si oh no quiero hacer eso él se sumergió una vez y luego aún tengo lepra el profeta dijo siete veces correcto hasta que él obedeció la palabra completamente hasta que usted la obedezca completamente él tenía un buen hombre parado en la orilla que dijo el profeta dijo siete veces padre ven solo sigue sumergiéndote eso es si usted no lo recibe la primera noche solo sumérjase de nuevo la noche siguiente solo sea persistente hasta que usted reciba lo reciba ahora recuerden ella era como Rahab la ramera esa mujercita ella nunca había visto un milagro ella solo había oído y un milagro que nos hará ella en el día del en el día del juicio ella nunca había visto un milagro era una gentil ella nunca había visto pero había oído y nosotros lo hemos visto y oído y aún dudamos oh vaya ella era como Rahab la ramera cuando los espías cruzaron ella no tuvo que decir escúchame bien traigan acá Josué y que él me predique y veré como es que se peina el cabello y como habla ni la etiqueta que usa en el púlpito y veré si puedo aceptarlo o no ella dijo he oído que el Dios del cielo ha estado con ustedes y lo único que pido es que yo no muera allí lo tienen esa mujercita realmente fue persistente ella se mantuvo firme solo denme la vida haré lo que ustedes quieran que haga oh allí lo tienen eso es esta mujercita no importaba lo difícil que fuere ella fue persistente oh ella tenía la actitud correcta hacia el don de Dios ella tenía la actitud correcta humildad ella cayó a sus pies y ella tuvo humildad ella no se puso de pie diciendo ahora espere un momento usted sabe que somos griegos dice que nosotros somos perros un minuto señor se da cuenta que nosotros somos somos los maestros del arte y somos los maestros de tal y tal y tal y tal ella ni pensó en eso para nada ella simplemente admitió que él tenía razón y se postró a sus pies y dijo ayúdame señor solo comeré las migajas si mi hija no puede recibir una rebanada entera de pan le podrías dar solo las migajas si ella es una perra oh vaya allí lo tienen estaríamos satisfechos nosotros solo con las migajas si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche usted está sano estaría usted dispuesto a solo recibir las migajas o usted quiere que Dios venga y lo levante y le dé alguna clase de sensación si él solo dijera en su corazón mi enfermedad ha terminado usted ya no tiene eso yo creo que quedaré sano de esta noche en adelante recibiría usted las migajas o querría que todos vengan y le pongan las manos y derramen aceite y llevar a cabo el ritual regular así o solo está usted buscando migajas Dios honrará eso saben muchos de los discípulos lo vieron después de su resurrección Tomás dijo no no voy a creerlo yo tengo que poner mis manos en las marcas de sus clavos en sus manos y en su costado entonces lo creeré él dijo ven aquí Tomás dijo tócame y lo hizo él dijo señor mío y Dios mío él dijo Tomás porque has visto y palpado y todo tú crees sí señor él dijo cuanto mayor es su galardón quienes nunca han visto y aún le creen estamos listos seremos gentiles como esa mujer gentil fue ella un ejemplo para todos nosotros solo dame las migajas señor solo déjame oír algún hombre yo nunca he leído una palabra pero dime que tú sanas a los enfermos esa migaja será suficiente para mí yo lo creo permítame oír a alguien decir y leerlo de la palabra que el Espíritu Santo Pedro dijo en el día de Pentecostés arrepentíos cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare señor yo siento que esa es la verdad esa es una migaja siga adelante eso es todo lo que usted tiene que hacer venga estamos listos para recibir las migajas estamos listos para humillarnos ella no estaba estaba lista para humillarse la fe siempre admite que la palabra es la verdad la fe siempre es humilde la fe se humilla ahora ella solo estaba buscando las migajas vean lo que dijo Jesús por este dicho por decir esto estoy dispuesta a recibir las migajas señor por esta palabra tu hija está sana te es concedida tu petición por cuanto lo crees la fe admite que la palabra de Dios está correcta la fe admite todas estas cosas Marta María por toda la Biblia podríamos mencionar muchos la mujer tsunamita muchas cosas y casos que podríamos citar no tenemos tiempo de esto pues tengo como cinco páginas aquí escritas de personas quienes se acercaron por migajas pero saltemos eso por un minuto siento el Espíritu Santo cerca no creo que eso sea necesario permítanme solo contarles una pequeña experiencia los hombres de negocios escribieron el pedacito en su el pequeño artículo no hace mucho en su revista y recuerden cuando impriman una declaración es mejor que pueden respaldarlo lo tenemos declaración documentada del médico noto en la iglesia esta noche bastantes personas hispanas me encontraba en Ciudad de México y estábamos en una reunión gloriosa llevaba allí como tres noches y había un hombre al que yo le decía mañana debía recogerme a las seis y me recogía como a las nueve y yo siempre porque él era tan lento yo decía que él era mañana ven y cuando llegamos a este gran cuadrilátero donde yo estaba predicando tuvieron que subirme en una escalera aquí arriba y luego bajarme con cuerdas a la plataforma la noche anterior había un hombre mexicano que había venido a la reunión y el anciano lloviendo como lo estaba vino a la plataforma ciego y él vino lo miré yo tenía buenos zapatos un buen traje y el pobre anciano estaba descalzo sus pantalones todos andrajosos y les digo quién fue mi intérprete ustedes lo conocen el hermano espinoza de aquí de sacramento california un hermano pentecostal él estaba interpretando ya teníamos aproximadamente en las dos noches alrededor de treinta o cuarenta mil convertidos del catolicismo al cristianismo y al espíritu santo y este anciano ciego pasó por la plataforma y si usted no se compadece de las personas por las que está orando no hay por qué orar por ellas hay que ponerse uno mismo en su lugar y pensé si mi padrecito anciano viviera hubiera estado cerca de la edad de ese anciano y aquí está él sin zapatos y sin camisa con un abrigo viejo andrajoso polvoriento un sombrero viejo en su mano remendado con pita el anciano quizá nunca tuvo una buena comida en su vida y luego cuán cruel había sido el destino para él aquí estaba tambaleándose con ceguera tenía los ojos blancos miré al anciano y yo yo lo abracé y el hermano espinoza no interpretaba la oración yo dije padre celestial si pudiera darle mis zapatos me los quitaría sin que nadie viera le daría mi abrigo y lo enviaría en su camino pero él es mucho más grande que yo pero Dios ten misericordia de él devuélvele la vista él gritó gloria a Dios miré alrededor él podía ver tan bien como yo la noche siguiente había un arrume o un montón como este edificio de largo como de esta altura lleno de chales viejos y ropas andrajosas la economía de México está muy desequilibrada Pedro tal vez recibe él es un albañil quizá reciba 16 pesos al día pero se necesitarían cuatro días de trabajo para él comprarse un par de zapatos pero él tiene que ahorrar lo suficiente de allí para pagar varios pesos por una vela de grasa para encender en un altar de oro de un millón de dólares por sus pecados eso me enardece al ver a esas preciosas personas llegaron allí a las nueve de la mañana no había asientos para sentarse se apoyaban el uno contra el otro como ovejas en un pastizal lloviendo esas mujeres de pie con el cabello suelto empapadas esperar todo el día bajo el sol candente o la lluvia solo para oír la palabra de Dios oh que harán ellos cuando Phoenix se levante en el día del juicio con ellos cuando tienen buenas iglesias por todas partes y ni arriándolos entran allí estaba ella o él parado mejor dicho con su vista esa noche cuando llegué llovía fuerte el hermano Jack Moore muchos de ustedes lo conocen el hermano Spinoza varios de los hermanos estaban en la plataforma y Billy mi hijo por lo general reparte tarjetas de oración y él no podía hablar español con esas personas así que tuvo que dejar que mañana lo hiciera él solo rondaba para ver que mañana no vendiera una tarjeta de oración pues es lo que teníamos que vigilar ustedes saben que no vendiera una tarjeta de oración así que él solo lo observó y ellos se acercaban y observaba y veía que él no entregara la tarjeta de oración a fulano de Italia y él dijo vinieron a mí yo me puse a predicar un montón grande de esa ropa arrumada allí como supieron cuál le pertenecía a quién yo no sé así que ellos estaban yo apenas comenzaba a predicar y Billy me tocó el hombro él dijo papá vas a tener que hacer algo esa mujercita allá afuera dijo tengo casi 300 sugieres y no pueden retenerla una pequeña muchachita hispana así de alta una cosita hermosa que tenía un bebé muerto en sus manos bajo una cobija y él dijo mañana repartió todas las tarjetas de oración y dijo ella no tiene tarjeta de oración y allí está la línea ha estado parada ellos allí por las últimas dos horas esperando que tú llegaras y dijo ella quiere traer ese bebé muerto aquí y no podemos retenerla oh pues ella pasaba por encima de esos sugieres corría debajo de sus pies o como fuera ella fue persistente ella quería llegar allí ella había visto a ese ciego sanado la noche anterior ella fue persistente y yo dije hermano Moore ella no sabe quién soy yo ella no sabe quién es quién usted solo baje allá y ore por el bebé eso lo solucionará ella el hijo de acuerdo hermano Branham así que Billy lo tomó del brazo como si fuera yo y bajaron por la plataforma me di la vuelta dije estoy muy contento de estar aquí esta noche y las reuniones no son ajenas para ustedes aquí en Phoenix y allí delante de mí vi a un pequeño bebé mexicano sin dientes riéndose en una visión aquí yo dije espere un minuto espere un minuto hermano Espinosa vaya que sucede le dije acérquese al micrófono dije dígale a ella que venga aquí dijo papá dijo Billy no puedes traerla saltando todas esas tarjetas de oración yo dije tráela aquí acabo de ver una visión y él la llamó y regresaron aquí venía ella con una colcha en la mano así un pequeño bebé tendido allí muerto desde temprano esa mañana murió de pulmonía un pequeñito así de largo y aquí venía ella las lágrimas corrían por sus mejillas sus ojitos negros su cabello colgando una damita muy encantadora ella corrió a la plataforma y cayó de rodillas y comenzó a aclamar padre yo dije póngase de pie solo un minuto pensé señor qué pasa si esto no es eso qué pasa si esto no fuera eso no lo sé acabo de ver un pequeño bebé mexicano pequeño sin dientes sus pequeñas encías se reía conmigo estando allá afuera y ella estaba llorando y puse mi mano sobre la manta mojada y yo vi en ese momento y dije padre celestial esta mujercita no hay duda en mi mente de que tú le estás respondiendo dije yo vi la visión que tú sabes que es verdad y un pequeño bebé solo estoy aceptando por fe que es este bebé yo no conozco a la mujer ni al bebé pero algo tú trabajas de los dos lados de la línea puse mis manos sobre él y cuando lo hice pateó y gritó a más no poder la madre le quitó la manta y aquí estaba vivo en sus brazos yo dije hermano Espinosa no registre eso sino que envíe alguna persona buena y de confianza y ella relataba en mexicano que el médico declaró su bebé muerto de pulmonía esa mañana como a las 8 o 9 y aquí estaba después de las 10 esa noche y yo dije vayan y consigan una declaración escrita y documentada del médico que lo declaró muerto y el médico mexicano escribió una declaración y la afirmó yo declaré que el bebé estaba muerto sin respiración ni nada en mi oficina esta mañana a las 9 y aquí eran las 10 de esa noche y a la mañana siguiente el bebé estaba en la oficina del médico para ser examinado normalmente de nuevo ¿por qué? porque la mujercita fue persistente la fe no conoce la derrota si hay 5 mil parados allí en el lugar nada ocupa su lugar su iglesia podía echarla sus vecinos podían reírse pero un dios que pudo abrir los ojos ciegos de un hombre la noche anterior podía levantar a su bebé porque él es el mismo dios ayer hoy y por los siglos y si este grupo de personas aquí esta noche que van tras migajas si van tras ellas el mismo dios que los trajo aquí que pudo guiarlos a un lugar como este el dios que los salvó a usted el dios que pudo llenar a usted con el espíritu santo ese mismo dios puede borrar toda enfermedad y tristeza lo que haya en sus corazones esta noche si ustedes lo creen persistente perseverante alcance y tome esa pequeña migaja de fe ahora diga señor gracias por eso aquí vengo el vecino dirá mañana usted no está sana diga oh pero si lo estoy encontré una migaja anoche allá en la iglesia cuadrangular algo se ancló dentro de mi ya nada me va a detener yo la tengo inclinemos nuestros rostros por un minuto está necesitando usted una migaja esta noche podría usted tomar la migaja y ser persistente con ella la migajita de fe que vino a una una mujercita griega gentil sin haber visto un milagro en su vida una idólatra pagana pero ella escuchó que había funcionado en otra persona ella nunca lo había visto pero lo creyó y todas las desilusiones que tuvo sin embargo confiando en algo en su corazón que le decía que su hija podía ser sana saben cuando llegó a casa encontró a su hija acostada en una cama el ataque la había dejado no solo para ella sino para su hija quien no estaba presente necesitan ustedes una migaja esta noche si es así levantarían la mano y dirían señor solo una migaja es todo lo que pido oh padre celestial mira a esos gentiles que buscan migajas los tiempos aún no han cambiado señor ellos han oído ellos han oído que tú sanas a los enfermos han oído que tú llenas del espíritu santo tú das descanso alcanzado oh dios concede que estos que están clamando esta noche como esa preciosa damita de hace tantos días señor verdaderamente no somos dignos de recibir las bendiciones como tu pueblo Israel pero solo buscamos una migaja que cae de la mesa del señor y esta noche hemos mostrado el gran alimento con el que tú has alimentado a tu iglesia y esta noche no solo tenemos migajas sino que estamos invitados a la mesa realmente no tenemos que recibir las migajas pero nos alegra recibirlas pero estamos invitados a la mesa esta noche Jesús tiene su mesa servida donde todos los santos de Dios se alimentan él invita a su pueblo escogido a venir y cenar concede esta noche padre que cada uno que tenga una necesidad esa necesidad pueda ser suplida y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones en humildad ante Dios me pregunto cuántas personas en este edificio esta noche que no son salvas que si Jesús viniera y el mundo llegara a su fin esta noche y usted estaría usted estaría dispuesto a tomar la pequeña migaja de fe que ha sido puesta en su corazón y venir a la mesa esta noche presentando su pequeña migaja de fe delante de Dios y les gustaría hacerlo podrían ponerse de pie y venir aquí y permitirnos orar por ustedes aquí en el altar podrían venir sin demora solo camine acá Dios lo bendiga mi hermano vendría alguien más el Señor sea con usted mi hermana solo pase aquí habrá alguien más aquí que quiera una migaja que viniera a la mesa del Señor digan Señor yo no soy digno de venir soy soy un perro solo soy yo no soy más digno que esa mujer pero vengo solo por una migaja vendría usted amigo pecador venga pudiera ser su última vez ven ustedes como se está tornando el mundo hoy la gente ya no quiere venir difícilmente se pueden persuadir el evangelio parece que va hacia los campos Dios lo bendiga mi buen hermano Dios le bendiga eso es maravilloso solo parece aquí por un momento alguien más que tome su lugar aquí al lado y diga yo me paro con este hombre el Señor te bendiga hijo Dios te bendiga así es vengan inmediatamente digan yo quiero una migaja señor una migaja me basta algo me tocó el corazón bajaré ahora Dios te bendiga hijo Dios lo bendiga mi hermano parece aquí mismo alguien más siente una pequeña migaja en su corazón de fe que lo anime a usted a venir a la mesa ahora vendrían ustedes con estos cuatro jóvenes parados aquí que esperan prediqué acerca de una mujer esta noche y son los hombres los que vienen que me dice de eso hermana no vendrá usted también por la migaja tiene usted ese poquito de fe que le dice que usted está errada dicen bueno yo no sé lo que es una migaja hermano brana la migaja es eso ahora en su corazón que le dice que usted está errado usted debería arrepentirse pasen lo harán levántense y vengan dulcemente rápidamente a la fuente llena de sangre no saldrá usted estoy errado hermano ore por mí venga Dios lo bendiga hermano Dios le bendiga alguien más solo quiero una migaja al señor esta pequeña migaja en mi corazón vengo ahora a presentarla vendrá usted ahora habrá alguno aquí descarriado que se ha ido y usted quisiera venir vendría ahora algunos sin el espíritu santo ustedes no han recibido el espíritu santo oh amigos si esta luz se ha hecho tan real para usted en el día postrero no vendrá usted deje de pararse también este pudiera ser el momento en que ese gran deseo en su corazón algo le dice yo creo que el señor me va a dar el bautismo del espíritu esta noche yo quiero venir y pararme vengan alrededor del altar lo harán húnganse de pie con nosotros para orar ustedes que sienten una pequeña migaja que yo necesito el espíritu santo si un hombre puede venir desde ohio volar hasta aquí en un avión a reacción dios lo bendiga hermano grant un presbiteriano puede volar desde ohio acá en un avión a reacción para pararse en el altar que me dice de la gente en phoenix dios la bendiga mi hermana parece aquí por un momento no vendrán ustedes sacada de las venas de manuel porque no vienen donde la fuente está abierta esta noche llena de las cosas buenas de dios me pregunto mientras esperamos un momento seguramente hay más que estos aquí estarían dispuestos a recibir migajas ciertamente debería haberlos no vendrá usted solo hagan lo que les estoy pidiendo una vez solo recibanlo sinceramente en su corazón digan pasaré allá este es mi momento de venir vengo de todas maneras dios dios las bendiga hermanas eso está muy bien estamos esperando ahora pacientemente que ustedes vengan inclinemos nuestros rostros ahora mientras esperamos cantemos este himno de la iglesia que no viene ahora no recibirá usted su migaja y vendrá si usted quiere el espíritu santo porque no viene entra ahora venga amigo de la La Dying Thief Dios lo bendiga, mi hermano. Esa es la manera de hacerlo. Me pregunto si los ministros aquí ahora vendrían a pararse aquí con nosotros. Ministros en el edificio, vengan a pararse aquí con nosotros un minuto ahora. Instructores que están interesados en las almas perdidas. Me pregunto si hay ministros aquí, instructores en la palabra, que quisieran venir. Recuerden, los destinos eternos se están decidiendo ahora mismo. Aquí hay como siete u ocho, diez personas paradas aquí. ¿Y saben lo que significa eso? Un alma vale diez mil mundos. No debemos tomar esto a la ligera. Ahora, usted que está enfermo y quiere que se haga la oración de fe por usted, separarían donde están los que están enfermos y necesitados. ¡Qué bien! Ahora, mis hermanos ministros, así es. Pongan sus manos sobre estas personas. Ahora, ustedes, enfermos, párense lo suficientemente juntos, que puedan poner sus manos el uno sobre el otro. Ahora, la Biblia les dice a ustedes, los enfermos, estas señales seguirán a los que creen. Usted tiene que ser un creyente o no estaría de pie. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Ustedes saben que eso es correcto. Esas son las Escrituras que no pueden fallar. Y a estos penitentes que vienen al altar, mis hermanos y hermana, quienes vienen al altar esta noche, seres mortales que saben que tienen que encarar a Dios en algún momento. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres van delante de ellos. A otros los siguen. Ustedes están confesando los suyos esta noche, que sus pecados irán delante de ustedes y serán perdonados por medio de la sangre del Señor Jesús. Y ustedes, aquí, buscando el bautismo del Espíritu Santo, Dios hizo la promesa. Allá en Hebreos 10, leemos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oyeron. Ellos estaban con mucha hambre. Ahora usted tiene hambre. Usted trajo esa pequeña migaja aquí. Ahora comamos una verdadera cena completa de las bendiciones de Dios. Toda es para usted. Ahora, ustedes que creen en la oración, solo inclinemos nuestros rostros juntos. Y oremos ahora y creamos. Ahora, solo olviden quién está a su alrededor. Sepan que no hay nadie alrededor suyo, sino Jesucristo. Y cada uno ore como usted lo hace, como usted está acostumbrado a orar. Hermanos, pongan sus manos sobre estas personas. Y creamos ahora que el Espíritu Santo va a venir y orar estas cosas que estamos pidiendo. Señor, nuestro Padre Celestial, no sentimos que estamos parados aquí en vano. Te damos gracias por estas almas. Sabemos que Tú estás aquí ahora para salvarlos. Oro que Tú lo concedas, Señor. Que su fe mire más allá de la sombra. Que estos que buscan el Espíritu Santo, que tienen las manos de creyentes sobre ellos, los enfermos y los afligidos, que el poder de Dios entre en este edificio. Vaya y venga por estos pasillos y a través de estas personas y salve a todo pecador. Llené a todo creyente con el Espíritu Santo y salve a toda persona enferma. Concede estas cosas, Señor. Yo creo que Tú estás aquí y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tus promesas no pueden fallar. Creemos que Tú comisionaste a Tu iglesia y ellos subieron a la ciudad de Jerusalén. Ellos fueron al aposento alto y estaban allí continuamente. Se fue alabando y bendiciendo a Dios. Y de repente vino del cielo el estruendo de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Tú eres el mismo y puedes hacer lo mismo. Que el poder que descendió en el día de Pentecostés patice a este grupo de personas esta noche en el poder de la resurrección de Jesucristo. Esta oración la ofrezco en el nombre de Jesús, por estas personas, para la gloria de Dios. Levanten las manos ahora. Ya he hecho la oración de fe, la oración de fe de perdón. Levante sus manos y diga, alabado sea el Señor. Simplemente comience a alabarlo y a bendecirlo. Solo confiese sus pecados con, crea con todo su corazón. Levante sus manos a Dios y diga, gracias, Señor Jesús. Yo creo en este momento que Tú me das el Espíritu del Señor. Tú me bautizaste con el Espíritu Santo y me diste las bendiciones. Muy bien. Hermana, venga.